...el almacenero, siempre te jodí, hablando mal y pronto. Va a levantar centro Peñarol. Amigas, amigos. Ya se van 13 minutos en segundo tiempo. Se va volando el partido, eh. Bueno. Levanta la pelota del equipo Carbonero. Y acá capaz que le puedo cantar el gol. Me decían cantame un gol de Peñarol. Bueno, le voy a cantar ahora capaz, eh. Va a levantar el centro del equipo Carbonero. Varios hombres para cabecear. Vamos a ver si da la apertura. Levanta el centro, cabecea. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡El centro! Y la gente que me pedía, gritame un gol de Peñarol. Y la gente que me mandaba mensaje, gritame un gol de Peñarol. Y el gol vino. Entró salvando la bandera. Creo que fue Menose que se zambulló con todo. El número 3 de Peñarol. ¡Peñarol 1! ¡La luz 0! Entró enchufado la luz. Pero también entró enchufado Peñarol. Y por la azotea, por la azotea, se encendió el equipo Carbonero. Y está bien, porque había tenido varias chances Peñarol de poner la pelota dentro del área defendido por la luz. Y no lo había hecho bien. Se había pasado. Había intentado remates. Se había quedado corto. En esta, fue bueno en el centro. Pasividad por parte de la marca del conjunto de la luz. Y llegó Menose. Nadie lo vio. Sorpresivo. El cabezazo del número 3. Quien tuvo que ingresar por rack. Mirá lo que son las cosas del fútbol. Y por ahora, y solo por ahora, gana Peñarol 1 a 0. Y la gente que me pedía, ¿viste los mensajes? ¿Vos viste los mensajes? Yo los mide de reojo. Gritame un gol de Peñarol, me dice la gente. Bueno, acá vino el gol de Peñarol. A los 60 minutos de juego. Amigos, amigos, apertura del score. Aquí en el estadio campeón del siglo. Peñarol 1 a la luz 0. Peñarol 1 a la luz 0.